Los cuatro datos sorprendentes de la Chrysler Stadium. Esta nota es presentada por Carl Jr. La casa de los Pittsburgh Steelers, conocida originalmente como Hinesfield, fue inaugurada en 2001 con un costo de 281 millones de dólares. Considerando la historia en Pittsburgh, se utilizaron 12 mil toneladas de acero en el diseño, que tiene una capacidad para 65 mil espectadores. El primer evento celebrado fue un concierto de NSYNC. Su juego inaugural en la NFL, programado contra los Browns, fue pospuesto por los ataques del 11 de septiembre, por lo que el primer partido en la historia tuvo que ser frente a los Bengals. Una de las escenas más espectaculares del cine se filmó en este escenario con la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Carl Jr., la burger que te apasiona.